La librería de la Universidad de Costa Rica renueva su imagen. Ahora los amantes de la lectura cuentan con un espacio más cómodo y ventilado para realizar las compras de sus colecciones preferidas. La librería universitaria constituye el espacio que para nosotros es la vitrina permanente donde podemos presentar a la comunidad universitaria y nacional nuestra producción editorial. Entonces tenemos el requerimiento de tener un lugar agradable, amplio, ventilado donde la gente se sienta muy cómoda en contemplar y apreciar esta producción editorial. Otra de las novedades es su fachada. El arte del graffiti de Carlos Redondo adorna las paredes con caras de grandes íconos de la música, el arte y la literatura. Personajes enigmáticos de la música como el cantante John Lennon y la escritora costarricense Carmen Lira forman parte de los grafitis que le recibirán en la librería UCR. Bueno, el proceso del graffiti es algo un poco complejo que se aprende a través de los años, ¿verdad? Es como pintar, es como pintar al óleo, acrílico, cualquier cosa. Usted llega, plasma el esqueleto, su bosquejo y después va reparando, viendo sombras, luces y va dejando el personaje, ¿verdad? Al final, con mucho detalle, mucho cuidado de todo lo que es la técnica, ¿verdad? La librería UCR es un programa auspiciado por el Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. En este lugar usted puede adquirir colecciones de ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias económicas, cultura, superación personal y literatura. ¡Gracias!